muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy muy bien vamos en otro capítulo más de games in impact y el día de hoy nos han mandado mientras jugaba yo en streaming nos han mandado un nuevo evento que se llama pequeños escenarios de el evento web vale para que el que lo quiera leer los voy a dejar el link en la parte de abajo vale donde viene toda la información este evento va a empezar del día 27 es decir el día de hoy que empezó hasta el día 2 de enero vale a las 23 horas hasta las 12 de la noche para poder participar necesitamos ser de nivel 20 o superior obviamente tener una cuenta de genshin y vamos a tener de recompensa aquí abajo esté aún hasta un total de 120 proto gemas libros de experiencia un cuento bendito minerales refinados y 60.000 de mora y cómo funciona el evento bueno pues van a venir a este link simplemente y os va a abrir el evento aquí vale como pueden ver aquí aparece el evento vienen las fechas simplemente aquí tiene su musiquita si usted la quiere escuchar obviamente yo lo voy a quitar le vamos a dar aquí clic tampoco dice una música tan necesaria vale aquí creo que tengo la cuenta bueno empecé con la cuenta la otra cuenta vale vas a venir a esta primera parte te va a enseñar cómo poner al cómo se llama al perrito para le ponen al perrito recuerden ponerlos en la zona verde vale y simplemente le dan ver efecto y ya te pone el efecto le das grabar vale grabamos aquí y quieren darle siguiente le dan siguiente aquí y ya te dan en este apartado las protegemas lo que pasa es que a mí no me la cuenta pero voy a mostrar de un segundito cierro aquí y vengo para que la vean en mi otra cuenta venga bien chicos perdón que les haya quitado porque es que pensé que estaba en mi cuenta que debería ser la de prueba estaba yo en la que ya lo hice el evento bueno aquí sale el viajero mi caso como vieron hace rato salía la viajera porque era una cuenta secundaria aquí hablas con paimon cositas de las kinografías que ya vimos en el juego si quieres leer la poner pero realmente no es necesario ni tan importante le damos comenzar aquí nos va a enseñar el primer escenario vamos a darle el primer escenario nos hace las explicaciones de que tenemos que poner los personajes como ya os dije vale de ahí le pide que pongan este otro vale si quieren agregar algo más pueden ir aquí en la parte de abajo y agregar otra cosita vale pero solamente con esos dos es suficiente damos ver efecto vale ahí no los cambia con movimiento y todo le damos grabar vale esperamos que salga la flechita aquí arriba pero no salió porque obviamente esta es la versión que no está completa si quieren pueden bajar aquí la imagen vale ahí la baja la bajan de la kinografía para ponerla de punto de pantalla aquí están tus premios le das confirmar vale una vez que hayas terminado ahí aquí puedes cambiar ciertas cosas por iniciar en genshin cada día obtener dos recompensas encargo completar desafíos y posteriormente pues bueno van a poder entrar gastando 400 de películas a los diferentes escenarios aquello no de agua que hay una de la gente hay de las nutrientes el nombre las como se llaman que dice mejor el nombre bueno las nutrientes que tenemos ahí en puntaín que se me olvidan a las purpurinas como se llaman se me olvidan el nombre yo he nombrado y aquí tiene otra en total haciendo un total de 120 proto gemitas así que nada bueno aquí tenemos el registro de lo que van haciendo si quieren verlo si lo perdieron y quieren sacarle fotito a lo que ustedes si quieren sacaron para que se vea bonito vale tiene algunos registros de todo lo que tienen que conseguir vale así que nada chicos espero haya servido el evento y pues nada yo subir y que disfruten esa mente por 120 puntos de mitas fuerte beso y nos vemos bye